Con los años, miles de tesoros se van perdiendo. No hay absolutamente nada. Todo ha desaparecido. Inquisidores consideraban a los templarios herejes y por eso decidieron destruir el suelo y no dejar nada. Ellos se dedican a descubrir los que quedan. Tesoros perdidos. Miércoles 11 p.m. en HITN. Gracias por ver el video.